El resumen del partido es traído a ustedes por Imcruz. Aquí nace la apertura del marcador, la decisión y la capacidad individual de Amaral para abrir el marcador cuando Stronger, si bien tenía la posesión del balón, no lograba sacar ventaja de ella porque no encontraba los espacios, los pases entre líneas y es esta acción individual la que termina abriendo el marcador. Pero buscó el equipo de Oriente en algunas acciones a balón parado, la posibilidad de llegar al empate, pero hubo solidez en la línea defensiva del equipo a Tigrado. Aquí una acción donde Triberio trata de controlar, definir, pero no tiene la velocidad y la potencia como para poder marcar la segunda conquista. Aquí es precisamente Esparza, puede ser, ¿no? Triberio es el que busca la media distancia, la pelota se va demasiado alta. Y aquí es Jason Chura que busca, mediante la capacidad de Susurda, el remate. ¡Oh, Esparza! ¡El centro! ¡Oh, Triberio! Desde atrás. Cerró el camino muy bien, Carlos Roca. Habrá tiros de esquina para el aurinegro. ¡Gran desborde de Esparza! Cerró muy bien Roca, ¿no? Sí, señor. Cuando Triberio a boca de Jarro se preparaba para empujar ese balón. En el centro Torres, Ursino que corta. Amaral, espera Esparza, Amaral. ¡Gol! 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 ¡Gol de 10 tronques, Amaral! ¡Amaral! El uruguayo la bajó pisando en área grande. Sacó un remate bajo. Al caño izquierdo del guardameta, Wilson Quiñones. ¡Seis minutos! Amaral. El uruguayo dice 10 tronques. Amaral. Viene Amaral. ¡Buen pase! ¡El remate de Chura! ¡Rasante! Bajo al caño izquierdo. Se enoja Wilson Quiñones, ¿eh? Con toda razón. Es una jugada muy similar desde la posición donde Amaral logró el segundo gol. Miran los jugadores, lo dejan controlar. Decide por el remate y la pelota se va cerquita. ¡Ribaca número 10! Últimos instantes en el terreno de juego de Jason Chura, número 23. Y también del número 11, Enrique Triverio. Gracias. Amaral le hizo un caño. Al jugador Rojas que responde. Con un codazo, ¿no? Con un codazo, ¿eh? Henry. Viene Henry, se anima. Remata violento. No agarró la comba. Exactamente. No creo que la intención era esa. Quince minutos. Los hinchas aurinegros cantan bajo la lluvia. Penuta de Facundo Suárez. Venegas y Facundo. Bastante peleadorcito Facundo Suárez. Se ha agarrado con todo. Sí. Se enojó Facundo Suárez. Claro, hay una serie de manotazos por parte de quienes venegas, ¿eh? Sí, señor. Pero bueno, está el árbitro para sancionar, ¿no? Exactamente. El resumen del partido es traído a ustedes por Imcruz. Lo SUN. Te enojó. Lo SUN. Sacientes. Sí, lo SUN.